Exactamente, bueno, nos vamos a hablar con Héctor Toti Flores, que está aquí, recién lo anunciábamos al principio del programa, interesantísimo escucharte Toti, porque, bueno, sos un legislador del Consejo Deliberante de la Matanza, que representás a Cambiemos, que se supone, bueno, es un partido afín al gobierno o que intenta apoyarlo en lo que tiene que ver con la gestión, pero ha sido muy duro en los últimos días con, bueno, lo que ha sucedido en el Ministerio de Capital Humano con estos alimentos retenidos. Sí, la verdad que yo entré por las listas de Junto por el Cambio como concejal y ahora en el Consejo Deliberante estamos divididos, hemos construido un bloque junto con el presidente del PRO, Jorge Lampa, y Laura Greco, dos concejales, que llamamos Cambiemos la Matanza, para volver a la esencia de lo que fue en el 2015 el proyecto de Cambiemos, que lamentablemente quedó desvirtuado en el acompañamiento a las medidas que ha tomado el gobierno de la Libertad Avanza y la verdad que no estamos de acuerdo, porque nosotros representamos a los sectores más pobres, a los jubilados, para eso estamos en la función pública y no representamos a las políticas que realmente son inhumanas, que se están llevando adelante. Toti, quiero compartir con vos y le doy pie a Pablo, este video que se ha hecho viral ayer de, bueno, Milei bancando a Sandra Petovelo en medio de una reunión, se ha aparecido en distintos lugares, incluso en una conferencia de prensa de Manuel Adorni, bueno, un Milei que no da marcha atrás, ¿no? Sí, Milei que salió a respaldar fuertemente a Sandra Petovelo, que es la responsable del área del Ministerio de Capital Humano, que es la máxima responsable de que los alimentos no se hayan distribuido, además de los faltantes en los comedores. Ayer Milei fue a la Casa Rosada, encabezó la reunión de gabinete, hacía un mes que no participaba de esas reuniones, cuando terminó la reunión decidió irrumpir en la conferencia que todos los días hace Manuel Adorni, el vocero presidencial. Unos minutos antes de que empiece formalmente la conferencia, Milei dio algunas explicaciones o contestó algunas preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada, un encuentro informal, no hubo cámaras formalmente, no hubo transmisión oficial, pero sí algunos los grabaron con celular. En ese marco, relativizó las denuncias por las faltas de entregas de los alimentos y volvió a respaldar a Sandra Petovelo. Mírala. ¿Vos sabés cuánto tiene de margen de error los medicamentos que tomás? ¿El margen de error de los medicamentos? No sé, no lo sé. Bueno, porque eso te podría matar, tiene un margen de error del 5%, y lo que supuestamente vencía a fin de mes, que es por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10.000. Así están operando. ¿Por qué defiende a Petovelo y sigue? Absolutamente defiende a Petovelo, Petovelo es la mejor ministra de la historia. ¿Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción? No, la corrupción la tienen los kirchneristas que los negocios turbios quisieron. ¿Las denuncias en la justicia, presidente, contra los contratos dentro del Ministerio de Capital Humano, 140 personas que están involucradas? Lo que no esté en orden, digamos, nosotros vamos a ser implacable con la corrupción en todas las líneas. Más allá del contexto, un tanto confusa, ¿no? La explicación de Milley, que mezcla medicamentos con la causa de los alimentos. Lo que está tratando de explicar Milley es cuál es el margen de error en, por ejemplo, en la efectividad de un medicamento o en que te pueda... Es como, dice, mira, esto, lo que estamos viendo, lo que se puede llegar a vencer del total de alimentos que había, es el 3 cada 10.000. ¿Sí? Una cuestión estadística que no hace a la cuestión de fondo. Y además, algo muy importante, que este escándalo no tiene que ver solamente con los alimentos que se podrían llegar a vencer, sino que fundamentalmente empieza el escándalo cuando el gobierno no reparte alimentos en los comedores. Independientemente de los que estaban acopiados, independientemente de los que se podrían llegar a vencer. El problema empieza cuando las organizaciones sociales le están diciendo al gobierno, mira que no nos están llegando alimentos a los comedores. Después aparecen los galpones y después aparecen, ojo, que una parte de esto se va a vencer. Pero al solamente limitar Milley esto al 3 cada 10.000, bueno, está poniéndole un cerco muy chiquito al conflicto que en realidad es mucho mayor. Sí, yo la verdad que no lo entendí, ¿eh? Perdón. No es falta de razonamiento, sino justamente que la explicación es cerrada. Yo entiendo que está queriendo tapar algo que es imposible de tapar, porque la cuestión del vencimiento es un agravante del hecho, no llegamos tarde, no llegaron tarde a qué? A que se muera alguien, a que se demuestre que eso, se puede la gente morir de hambre, porque las necesidades están planteadas, 6, 7 meses que no llegan alimento a esos comedores, que era la forma de contener a los sectores que estaban más en la lona que viene desde hace mucho tiempo, es verdad, y que se ha agravado en los últimos meses, es realmente llegar tarde. Toti, además, él se escuda, ¿no? Por ejemplo, en que la leche en polvo, claro, uno entiende, no se vence el 7 de julio, es decir, no estaba vencida, falta un mes, hay que ver si se llega, digamos, si llega la gente en ese periodo. Ahora, también la justicia tiene la sospecha de que han retirado, ¿no?, alimentos que ya estaban vencidos y que hubiesen implicado un escándalo mayor. Así es, hoy escuchaba de que faltaban alimento, o alguien se lo retiró a propósito con el aval de quienes tienen que controlar eso, o alguien se lo robó y no se sabe. Ya no está el kirchnerismo en esos lugares, digo, no, el kirchnerismo gobernando, por lo tanto no puede echar la culpa. Y este es el problema, fue impactante por la necesidad que hay en la gente y te decían que no había plata para comprar, es decir, algo que se repite permanentemente. Pero eso, estaban abarrotados los depósitos, toneladas de alimento que estaban ahí y no lo repartían. Para mí es muy parecido a lo que fue la foto de la fiesta de mi querida Fabiola. Digo, es un impacto muy fuerte porque encima después, cuando tienen que argumentar, se echan la culpa a otros y no asumen la responsabilidad de quienes son los responsables. La ministra tiene que conocer lo que está pasando. Bueno, presentaron a un funcionario, ¿no? Lo que pasa es que no es la cabeza del ministerio. Incluso se abrió otra causa denunciada por el propio gobierno por corrupción. Para mí, el caso de la torre es Fabiola, es decir, algo menor y no la responsabilidad de por qué no lo daban, cuál es la razón. Y yo creo que es la mejor ministra porque es la que realmente interpreta lo que el presidente quiere con esas declaraciones en Estados Unidos con relación al tema de si tienen hambre de alguna manera se van a salvar, se van a sacar, ¿qué es eso? Todo lo que viene diciendo es realmente increíble. Toti, en los comedores que vos tenés relación como dirigente social en la zona de La Matanza, calculo que mayoritariamente, aunque seguramente también tenés en otros, ¿estaba llegando comida? ¿Falta comida? ¿Había comida que se mandaba desde el Estado previo al 10 de diciembre de 2023 y ahora no está llegando? ¿Cómo es la situación? No llega desde diciembre del año pasado a los comedores que les llegaban comida a través de las organizaciones sociales, algunos de nación, como se dice. Algunos, los municipios dan un poco, la provincia dan un poco, pero los que eran de nación no llegaban. Perdón, perdón, Pablo, te interrumpo un segundo, Toti, para preguntarte. A ver, ¿terminar con este curro de la intermediación de las organizaciones sociales está bueno? Está muy bueno. Estamos todos de acuerdo. Y nosotros lo hemos denunciado con los diputados de la coalición cívica cuando estaban gobernando este doble lugar donde estaban, que eran los que repartían los alimentos a sus propias organizaciones. Está buenísimo. Y está bien que intervenga la justicia. Hacer un poco de memoria, ¿no? Porque la Argentina a veces la tiene bastante corta la memoria. Esos alimentos que se entregaban a través de las organizaciones sociales eran revendidos en las ferias los fines de semana, ¿no? El que decía prohibida su venta se revendía ahí. Hemos, innumerable cantidad de veces se han hecho informes al respecto. Entonces, está bueno haber terminado con el curro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el medio entre quiero terminar con este curro, porque es una frase muy de los funcionarios del gobierno nacional, a loco, no voy a repartir nada, esto está por vencer y no me importa, no me interesa que pasen hambre, con los números de la pobreza que tenemos. ¿Cómo? Para mí hay una intencionalidad oculta que es pegar en todo lo que tiene que ver con la construcción de comunidad. Porque esos comedores no solamente se reparten comida, sino es donde se juntan los vecinos para de alguna manera contar lo que están sufriendo y ver en el otro alguna ayuda que le puedan dar, inclusive dándole aliento, digamos, cómo no, que esto ya va a pasar, toda esa historia. Se quiere terminar con eso y hacerlo individualmente, que cada uno vaya a buscar sus cosas y terminar con esta idea de organización de la gente por abajo. Porque si no, no se explica por qué se ataca a todos los que hacen comida. Y hay mucha gente, pero muchas mujeres, fundamentalmente mujeres que juntan alimento en los barrios, que van a los negocios, que van a la verdulería y le dan lo que no es vendible al mercado central. Y eso ahora ya no están queriendo hacerlo, porque se sienten como que están cuestionadas por este discurso oficial que hace que todos sean sospechosos. El que ayude es sospechoso. Toti, ahora apareció un nuevo intermediario que es la Fundación Conin. Yo no sé si vos tenés, porque en realidad esta Fundación Conin tiene base en otros lugares del país, no sé si tiene en La Matanza. Quería saber si tenías conocimiento de esta fundación y si conocías cómo trabajaba. Yo he visitado a varios centros en el interior del país, fundamentalmente he hablado con Avera Albino muchas veces. Ellos hacen un trabajo muy importante focalizado en el tema de la desnutrición con un programa que es especialmente para eso. Sé que estaban queriendo abrir un centro en González Catán, el único que conozco que se estaban haciendo. No tienen el poder territorial como para llegar a todos lados. Veía también en... O sea, eso a vos te preocupa, digamos, te preocupa. Y sí, y sí, porque viste las organizaciones sociales cuestionadas, que estaba mal, que hay que investigar todas esas cosas, pero tenían la posibilidad de llegar a los lugares donde el Estado no llega por distintas razones, digamos, ¿no? Porque no tiene la logística, porque también entrar a esos barrios no es fácil. Esto de que pueden entrar las camionetas llenas de mercadería en un barrio pesado, ¿viste? No es fácil. Recién escuchábamos, ¿no?, a Monseñor Carlos Tisera, que es el titular de Caritas. Bueno, yo pensaba, con la estructura que tiene Caritas, ¿no?, ¿por qué no lo usa el gobierno? ¿Pondrá la política por delante, digo, a la luz de las críticas que ha tenido en los últimos tiempos la Iglesia hacia el gobierno? Albino, a ver, la Fundación Conin, su titular, estaba más cercano a Carolina Stanley en su momento. Sí, hubo, hubo conversaciones, circunstancias, incluso en algún momento sonó como ministro Albino de la gestión del PRO de Cambiemos, finalmente por distintas situaciones no llegó a ser funcionario. Recordamos que Albino es la persona que cuando fue el debate por la ley del aborto, estuvo en la Cámara de Senadores diciendo que el virus del SIDA traspasaba la porcelana. Digamos, ese es Abel Albino y es el que ahora va a tener que distribuir los alimentos. Recordemos que el gobierno venía diciendo, venía en un discurso hasta hace no mucho tiempo de que los alimentos no faltaban en los comedores y de que estaban llegando. Lo defendía no cualquier ministro, sino por ejemplo Guillermo Francos, que hoy es jefe de gabinete, creo que tenemos... Por entonces ministro del Interior, ¿no? En ese momento era ministro del Interior. Mirá, escúchalo. Peso disponible para los ATN, porque había sido todo gastado. No había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias. El gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etcétera. No teníamos nada. Con lo cual, cuando uno no tiene ni plata por un lado, ni elementos por el otro, es muy difícil poder asistir. Solamente quisimos estar presentes y ver de qué manera podíamos ayudar con las fuerzas federales. El ministro del Interior desconocía, ¿no? La existencia de estos depósitos. ¿Cómo puede desconocerse en una emergencia? Vos rebuscás donde tenés, es decir, preguntás a todo, preguntás a los funcionarios. Yo creo que nos mienten en la cara y eso es lo que aparece en este momento. Es mentira, no es inoperancia. No es inoperancia para mí. Es mentira porque es una política. Y el otro tema era que venían a terminar con los intermediarios, que el Estado se iba a hacer cargo. Bueno, Conin es el intermediario ahora y seguramente buscarán algo afín por ti. Porque siempre el clientelismo, todo eso, le sirvió para construir poder a la política. Y esto no es distinto. Toti, perdón, ¿vos sos intermediario? Yo no tengo nada que ver con lo que tiene que ver con el Estado. Nuestro movimiento allá por los años 95, porque también eso es otro mito que los planes vienen del 2001. No, en 95 aparecen masivamente los planes trabajar con el gobierno de Menem ante la gran desocupación. tuvimos la osadía de rechazarlo porque no queríamos eso porque iba en contra de la cultura del trabajo y eso nos dio la posibilidad en el 2001 construir una cooperativa que no tenemos ninguna relación con el Estado. Ni aún en la pandemia, ahí a través de algunas ONG que llevaban alimento, que no eran el alimento permanente, eran esporádico, digamos, ¿no? como una ayuda en nosotros a la gente que trabajaba o que no podía trabajar en los emprendimientos, lo acompañábamos y a la gente del barrio lo acompañábamos con alimento. ¿Cómo se sostiene? Dale, Pablo, dale. Pero vos no rechazás 100% de la figura de Estado del intermediario. Yo creo que tiene que haber algo y tiene que ser controlado. No puede ser que vos le dé a tu organización que no lo controlás, tenga la posibilidad de darle y hacerle la auditoría. Tiene que ser un sector independiente del Estado que controle eso. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Yo creo que se puede tener un mecanismo eficiente, pero para eso tiene que estar desligado de la política. Es decir, no tiene que estar pensando que esas organizaciones que reparten o que controlan, fundamentalmente las que controlan no tiene que estar en la parte de acumulación para hacer política. Porque ahí es donde se extorsiona la asistencia social. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Así es. O sea, tenía controlando... Y lo hizo Menem y lo hizo Dualde y también nosotros no pudimos, cuando estuvimos en Cambiemos, no pudimos terminar con eso. Porque también yo me hago cargo de eso, aunque yo hablaba con el presidente, hablaba con Carolina, pero no hubo una política para terminar con eso. ¿Por qué? Porque te da poder. ¿Cómo se sostiene hoy una cooperativa? Sabemos que la solidaridad, bueno, es un bien no escaso, ¿no? Es algo que sobra en la Argentina, de las pocas cosas que sobran, las ONG que vienen a suplir la función del Estado. Pero, digo, ante este escenario donde no hay plata, donde la cosa está difícil, ¿quiénes son los que la sostienen? Bueno, nosotros fue un proceso interesante. Cuando vimos que estar en las joyas populares frente al municipio, cortando la ruta, no servía para reintegrarnos al aparato productivo, armamos esta cooperativa, que es una cooperativa de provisión de servicios educacionales y asistenciales y comunitario. El tema del trabajo entra en lo comunitario. Se capacita para el trabajo, decimos nuestra cooperativa. Y así fuimos armando los emprendimientos. Hay distintos emprendimientos. Y se sostiene con el trabajo. ¿Cuál es la importancia que para nosotros fue el momento en que vimos la posibilidad de reintegrarnos? Cuando descubrimos que había algunas empresas que daban trabajo, que te capacitaban y que vos podías trabajar con esas empresas desde un lugar distinto. O sea, no como asalariado, sino como parte de una empresa social. Fue muy importante la primera reunión que yo tuve allá por el 2004 con la Confederación General Económica, un presidente, Ricardo Faherman, que me contactó y tuvimos esa oportunidad para empezar a ver la importancia de integrarnos. ¿Qué descubrimos ahí? Que había un capitalismo salvaje, el de los 90, donde venía por todos los derechos y que un papa había dicho que ese capitalismo salvaje iba a llevar a la humanidad a un desastre. Pero había otro capitalismo humanitario donde tenía interés y quería ganar dinero, pero contemplaba la faz humana. Y a partir de ahí fuimos, nosotros le llamamos los excluidos morales, es decir, nos sentíamos como parte de eso y empezamos a trabajar. Y probamos todo, hicimos emprendimiento y hoy uno de los emprendimientos más importantes que tenemos es un call center, porque a través del Banco Santander, por ejemplo, que también abrió una sucursal de inclusión financiera en el barrio y a partir de nuestra gestión, pudimos desarrollar toda la cuestión de este emprendimiento que parece extraño en un barrio. Trabajo, que es lo que hace falta. Así es. Hay que convocar, tiene que convocar. Y otro tema, también los trabajos nuevos. Nosotros tenemos un espacio que se llama El Potrero Digital, un nombre genial que le puso Campanella, que también nos enseñó toda esa historia, donde se aprenden los nuevos oficios. Y hay chicos de ahí, de La Juanita, que es mi barrio, que están trabajando para el exterior y cobran en dólar. Increíble. Se puede, se puede. Que escuche el gobierno, ¿no? Hay que convocar a los totiflores, ¿no? Que los hay y muchos que hacen las cosas...